París se consagró como una de las ciudades solidarias de la fundación Global Gift. La capital francesa volvió a congregar al mundo de la filantropía en la séptima Global Gift Gala, en la que María Bravo, fundadora y anfitriona de la gala, y la actriz y embajadora de honor Eva Longoria Bastogne, acogieron a las celebridades un año más, en el emblemático hotel Four Seasons George Quinto. Esta noche celebramos la labor filantrópica de tres mujeres increíbles, Oriane Collins, Pamela Anderson y Valerie Messica, y lo hacemos en el Four Seasons George Quinto, que ha honrado nuestra presencia desde los últimos siete años, afirmó María Bravo. Por su parte, Eva Longoria Bastogne, aseguró, The Global Gift Gala Paris tiene algo especial que hace que sea una de mis favoritas. Nuestra unión con UNICEF Francia y George Quinto, cada año se hace más fuerte, y nos permite ayudar a miles de personas. En esta edición, la empresaria vietnamita Coco Tran, alma mater del proyecto Coco Bait, ubicado en la ciudad de Da Nang, en Vietnam, y que será la anfitriona de The Global Gift Gala en Vietnam en 2018, fue la patrocinadora junto a Four Seasons George Quinto, Caron París, Messica Jewelry y Wet Media. La octava edición de la gala parisiana, reunió a los músicos internacionales comprometidos con la fundación Global Gift, como la estrella de la canción de Kazajistán, Dimash Kudaiberghen. La cantautora franco-indonesa Ad Gun, compartió escenario también con artistas como el cubano December Bueno, la cantante y bailarina Tao, y los cantantes Mervan Brin y Josai. La tradicional subasta este año, corrió a cargo de Julian Brunet, subastador de la prestigiosa casa Christis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!